En Cubiotech construimos soluciones de software para el análisis automático de imágenes médicas de distinta modalidad. Nuestra plataforma de servicios NeuroCloud ofrece a los especialistas en medicina nuclear o radiología una herramienta de fácil manejo para la obtención estandarizada de biomarcadores con el objetivo de llegar a un mejor diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. La posibilidad de acceder a recursos de alta capacidad en computación, como los que aloja la infraestructura operada por el Centro de Supercomputación de Galicia, es clave para el desarrollo de nuevos algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan obtener la información relevante para el clínico a partir de los estudios de imagen.